...de tratamientos que lo que hace es perjudicar directamente su salud. ¿Cómo reconocer que estamos acudiendo a un lugar especializado en el tema, doctor? Lo principal y más importante que sucede en estos casos es que la única persona, el paciente, la persona cuando quiere hacerse un relleno de algo en la cara, en los glúteos, en el cuerpo, tiene que ir específicamente a un cirujano plástico. A un cirujano plástico. O si es en rostro, podría ser a un dermatólogo. Las cosmiatras que ofrecen mucho este tipo de temas no van al cosmiatra, le dicen, sí, yo te puedo aplicar, te va a costar menos. ¿Son especialistas en esto? ¿Están autorizadas para aplicar estos tratamientos? No. Ninguna cosmiatra o enfermera o quien sea puede aplicar algún tratamiento. Jamás en un centro de belleza, nunca en una cosmiatría, jamás. Tiene que ser un médico y ni siquiera un médico, tiene que ser un médico especialista o en cirugía plástica o como en el caso que tú pones, es en los glúteos, tiene que ser un cirujano plástico. Y para eso entran a la página del colegio médico, ponen el nombre de la persona y va a salir qué especialidad tiene. Ahora, ¿qué es lo que usualmente se aplica, por ejemplo, en el aumento de glúteos? Porque mucho se habla de este aceite de avión que lo que vemos a través de los casos es que terminan perjudicando la salud de la paciente. El aceite de avión lo ponen estas personas inescrupulosas que están atentando contra la salud de estos pacientes por una condición, una causa especial. Si cuando vean la tabla periódica de los elementos van a ver que el carbono está ahí y el silicio al costadito. Y nosotros somos de carbono y el silicio se parece mucho y se mezcla igual con cuatro partes de hidrógeno, igual que el carbono. Y se parece, y se parece y eso se aprovecha en estas personas. Lo han visto a lo largo del tiempo que entra al cuerpo y no afecta mucho, pero no afecta mucho inicialmente. No hace una reacción de cuerpo extraño como otras sustancias, pero tarde o temprano, de repente en un mes, de repente en seis meses o de repente en años, va a afectar a la persona y causa perjuicios muy graves para la salud. ¿Y qué es lo que sucede eso? ¿Qué causa el aceite de avión cuando se aplica, por ejemplo, en los glúteos? ¿Cuáles son los daños que puede causar? Causa dos daños. Un daño a nivel local, o sea, en el mismo glúteo, y otro daño a nivel sistémico en todo el cuerpo. Cuando ingresa, como es un cuerpo extraño, el cuerpo reacciona englobándolo e inflamándose. Se causa una inflamación ondulante, le decimos a los médicos, porque va y viene. A veces me duele y pasa un mes y no me duele. Esa inflamación, con el correr del tiempo, hace que los glúteos cambien de color, se ponen medios morados, y cuando pasa mucho tiempo, inclusive se pone marrón o oscuro. La piel deja de oxigenarse y se agrieta y se pone o como muy dura o como muy agrietada o muy arrugada. Eso es a nivel local. Además, esa sustancia es como, imagínate que te pongan una bola en el glúteo. Entonces, viaja, le dicen que migra. Por gravedad, viaja y de lo que le ponen a los glúteos, viaja hasta las piernas. Y de lo que ponen en los glúteos también, viaja hacia la parte superior del cuerpo, a la zona lumbar o inclusive más alto. Ese es a nivel local y con todo el perjuicio que estamos viendo, inclusive causa dolor, causa fastidio. Las piernas se hinchan, se inflaman. Por eso no puede caminar la paciente. No puede caminar porque después de un tiempo ese dolor se hace continuo. Inclusive no pueden ponerse, y las personas que se han puesto me escuchan y se reconocen. No se pueden poner ni los zapatos porque no entran en los zapatos en los pies tan inflamados. Se inflaman mucho, se hinchan mucho. Y a nivel sistémico, esa reacción causa una enfermedad como si fuera un tipo de artritis, digamos. Se inflaman las articulaciones, las articulaciones, los huesos. La paciente no tolera muchas veces el calor o el frío. Entonces, causa muchos perjuicios para la salud. A veces muy pronto, pacientes de este tipo vemos todas las semanas. A veces que le ponen y a los días ya trae problemas, pero a veces que lo tienen muchos años. Entonces las cosmiatras o incluso hay personas que no es necesariamente que sean cosmiatras. Personas que son curiosas, que han puesto su centro de belleza, les ponen. Y ya ofrecen este tipo de tratamiento. Ahora, una vez que se detecta que se le ha inyectado aceite de avión, que comienzan a presentar estos síntomas tan peligrosos, ¿cómo tratarlos? ¿Cuál es el procedimiento médico? El procedimiento médico es retirar, extraer. Si son, si hablamos del rostro que ponen muy poquito, muy poquito, a veces no es necesario extraer porque los perjuicios que causa son muy pequeños. Pero si estamos hablando de litros, porque en los glúteos ponen litros, imagínense una botella de litro de gaseosa que se pongan en cada glúteo. Ahí sí es necesario extraer. Para las personas que nos escuchan, no es una emergencia, no se asusten, no es que mañana me tengo que operar, pero sí se deben operar. Y la cirugía, ¿cómo debe ser? Lamentablemente se abre el glúteo, hay que abrirlo, hay que encontrar esta sustancia que no está sola, no es que entra y entra como un, está como un lago dentro del cuerpo. No, está como bolitas, como canicas, como esas canicas que fueron los niños. Y lamentablemente salen con la propia grasa del cuerpo. Entonces, cuando retiramos, retiramos. Estas bolitas con la propia grasa del cuerpo que ya no está como, normalmente está, si no está como, si hacemos un símil, como corcho, inflamada, dura. Entonces hay que retirar todo eso. Así es. Bien, doctor, muchísimas gracias. La recomendación está dada a fijarse muchísimo a los lugares que van, centros especializados. Y ya lo ha dicho el especialista, tiene que ser un cirujano plástico el que le aplique estos tratamientos de belleza. Gracias al doctor Alberto Calvo. Ahora vamos con más información con Lucho. Claro que sí, Cintia. Vamos a tocar este tema, ¿no? Que habíamos anunciado también.